¡Muy bien! Quiero decirles, queridos amigos, que les agradezco mucho los pedidos, pero nosotros hemos ensayado horas enteras para hacer este programa. Si lo cambio, tienen que empezar... ¿Y cómo era? ¿Y a dónde parábamos? ¿Por qué no compran los discos, que es más fácil? Compran disco, métalo a escuchar todo el día. Bueno, quiero decirles algo, algo muy importante, más todo es importante, pero en este caso no es muy divertido, por eso quiero contarles íntimamente que yo, como les dije, nací en el Chaco, en el monte, Chaco-Santafecino, la zona de Intillaco, Huasuncho, cerca, la zona de donde es Batistuta, de Reconquista, para ese lado, pero para el lado de los montes, donde la forestal desmontó, destrozó todos los montes de miles de años, Santiago del Estero lo dejó hecho un páramo, un desierto, un arenal, porque se llevaron todos los árboles. Bueno, que le aproveche. Pero ahí en los montes, mi padre era achero. Mi madre, con un ladito mancera, con los bueyes, andaba a la madrugada queriendo sacarle algún provecho a la tierra muy dura. Todavía recuerdo a mi vieja, yo tenía cinco años, cómo manejaba los bueyes, primavera, holandrina, iba con los bueyes, andaba ahí, pobre vieja. Me acuerdo que mi hermana me suele contar, me solía, ya murió la pobre, que yo me tiraba en el suelo esos ranchos de barro y de paja y de pasto, y arrancaba los pastitos y cantaba yo. El gallo, la pica, la gato, lo que veía del caballo. Entonces, a los cinco años. Pero conozco el obraje de pe a pa, porque leí, porque estudié, porque me contaron tantas cosas mis hermanos, mis viejos. Ahí no había derecho. La compañía forestal manejaba todo, comisarios, juez de pasto, el atropello, el despojo humano que se ha hecho en esos obrajes. No se puede contar, está muy doloroso. Cuando vine entonces, que traía todo eso, les contaba a la gente. Yo, cuando vine a Buenos Aires, con 17 años, me crié a los 18, me enrollé acá. Desde donde viene, desde donde el tiempo se hace macho, les decía. Desde donde las manos quedan ciegas de tanto achar y achar en vano el monte ajeno. Desde donde siempre se está solo, desde donde no queda ni un solo juez o comisario amigo. Desde donde la tierra es mal parida, que es solo de algodón, que nunca abriga. Desde donde los niños quedan ciegos, para no ver el llanto de la madre. Donde las hembras malparen bajo un techo, se sacuden la sangre nuevamente al yugo. Desde donde la forestal, que arranca con su jarfeo de hambre en hambre el intestino. Donde la boca reseca de tabaco amargo, vomita el odio en cuajarón de sangre. Desde allí, desde el remoto trajinar del monte, me viene arando este canto hecho al arido. Me acuerdo de una calle polvorieta, rojiza por la huella del tanino. Del monte que guardaba los quebrachos, bajo un verano padre y amarillo. Del renombrón de un sapo cae perdido, cuando anunciaba el alba la mañana. Y un lento asombro de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Del Pedro Hachero y de la Juana Humilde, sobreviviendo en tierras forestales. Y un lento asombro de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Mi acuerdo de una villa guillermina, donde duerme la historia sepultada. Y regresan los nombres de mi gente por la picada. Y regresan los nombres de mi gente por la picada. El quebracho que caía, como en un ruido de trueno entre los montes. Y el retumbar del hacha, en el silencio, espantando a los pájaros cantores. Del cachapé cruzando en el obraje, camino de la playa del rollizo. Y la bailanda de olvidar las penas, el pobrecito sueño del domingo. Del Pedro Hachero y de la Juana Humilde, sobreviviendo en tierras forestales. Y un lento asombro de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Hijo, me acuerdo de una villa guillermina, adonde duerme la historia sepultada. Y regresan los nombres de mi gente por la picada. Por la picada, por la picada. Ay, ay, chaco, carajo, ay. Ay, ay, chaco, carajo, ay. Ay, ay, chaco, carajo, ay. ¡Gracias!